¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué tener mal presentimiento de que nos va a salir un oso del tamaño de un caballo? Bueno, en ese caso también vengo preparado De hecho, vengo más preparado para eso que para otra cosa Uy, no te muevas, no te muevas Debo ver la cena de esta noche Y creo que alguien también vio la cena de esta noche Vale, tú te ocupas de eso y si aparece el grandullón voy yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya veo que se te da bien el lazo Da, practicar mucho Aunque a veces no acierto ni una, pero bueno Y me paso las pieles por si acaso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya, hijo Yo también me cagarría Después del rugido que hemos escuchado Vale, perfecto Uy, está por aquí, ¿eh? Lo por si acaso Bueno, porque suena justamente por donde tenemos que ir, ¿sabes? Así que si lo ves antes que yo, avisa. Porque por lo pronto los caballos están de los nervios. Aquí, ¿eh? Estar con los caballos. ¿Vale? ¿Vale? Ok, por el momento parece tranquilo. Así que avancemos. A ver, mientras que sea a la derecha y no al frente, a mí por el momento me sirve. Aquí empiezo a hacer frío ya. Si me das un momento que me... Sí, no te preocupes. Vale, ya está. Ok. Hostia. No, Klaus. No, no se va a moverse, no a bajarse del caballo. Sí, sí, sí. A ver, lo bueno que tiene la nieve... Es que en caso de osos o lobos, se ven. Da ser como yo, técnicamente. Ok. 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 bonito. Aquí lo bueno que tiene es que solamente vienen coyotes y como quieras pasar un tiempo más tranquilo. Y eso de fondo sí se relobojo. Aullito que ha metido. Y eso que acabo de escuchar justamente donde nos estamos dirigiendo es un oso. De lujo. Vamos a subir la... ¿sabes si oso poder cogerse con un lazo para yo atarlo y no moverse? No es buena idea. Es mejor meterle uno en la cabeza y ya. Sí, sí voy a atacar. ¿Vienen o...? ¿Sabes si los has visto? El mío, pues sí que no sé. Vale. Sigamos, pues. Voy a estar de los nervios, ¿eh? A ver, lo importante es verlos de lejos. Si los vemos llegar tenemos la de ganar. El problema es no verlos. No. 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 No, no. A ver, ahora mismo por aquí. El único lugar que tienen para venir es por el frente o por detrás. Exacto. Y los lobos vamos a escuchar. Así que... ¿Sabes lo que va a estar gracioso? Lobos. Eso sonar al frente. Me voy a adelantar un poco, por si acaso. Vale, el loso está muy lejos. Es lo que veo, eh. Depredadores, básicamente. Sí. Vale. En el río... Parece tranquilo. Por ahora, al menos. Aunque sí, los caballos parecen que... Que vean más que nosotros, eh. Porque están los pobres... No, yo creo que ellos oler cosas. Lo que te estaba diciendo. Sabes lo... lo gracioso va a ser como me toque acampar en la nieve. Porque... Porque me tenga que... Que echar alguna cabezada o algo, ¿sabes? Sí. Sí. Mientras no ser muy larga, yo poder quedar aquí contigo, tipo, no voy a dejar aquí tirado. Ese es el problema. Que mis cabezadas a veces duran su tiempo. A ver, o yo, tipo, yo dormir también. Te puedo descansar por viaje y tú, cuando despiertes, me avisas y yo despertar. Es una buena alternativa. Ahí van. Vale. Parece el camino despejado. Vamos a darnos un poco más de... Prisa. Vale. Este es el río. Por cierto. Vale. Vamos a ver si... Si hubiera algo interesante por aquí. Las coyotes, creo. Yo, mientras que sean coyotes... No me preocupan. No, sea coyote. Plones... Por allí al fondo... Liebres... Parece una zona tranquila, ¿eh? Parece una zona tranquila esta. Mira. Lo que me sorprende es haber escuchado... Tanta cosa, pero no haber visto nada. Creo que nos acabas de gafar, pero del todo, ¿eh? No. No. Ahora es cuando aparecen manadas de lumbos, osos, nos rodean... Aparece hasta un puma en esta zona. Me lo creo, ¿eh? La verdad. Puma de las nieves. Hostia, pues... Eso sí que me preocupa. Que... Que el color... Son... Prácticamente iguales. Eso sí que me preocuparía más. Por allá ver alces. Estar cantando, madre mía. Entonces, ¿qué? ¿Estás viendo que vas a tener que echarte una cabezada o qué? Sí, pues... Porque... Así a bote pronto, ¿sabes? Estaba así mirando el cielo y de repente he dicho... Pues viendo la hora... Vamos mal, ¿eh? ¿Da? Claro. Así que... Como tú veas, podemos dar un rodeo durante lo... Durante quince minutos... Veinte, quizá... Y... Ir volviendo, si quieres. Porque, claro, es que el tema es que estos últimos días... Por las noches me estoy quedando así... Como con... Con papeleos y cosas personales, ¿eh? Pues... Vámonos de vuelta, ya está. No, o sea, podemos estar un rato a ver si hubiese algo por aquí. Eso sí. Eso como tú veas. Pues si quieres vamos a dar vuelta y... Cuando tú veas que tener que volver, volvemos. Sí, más o menos calculando. Por eso te he dicho que tenemos como veinte minutos para... Para hacer un poco lo que... Lo que veamos. Lo único que me tira para atrás de... Trabajar donde trabajas tú es eso. Tanto papeleo. El no tener tanta libertad de estar fuera con un animal. Tienes más libertad de la que pareces. Solo que estos últimos días estoy muy pendiente por... Gestiones varias. ¿Sabes? Normalmente no hay tanto papeleo. Normalmente no hay tanto papeleo. Bueno, y a ti concretamente te va a tocar cero papeleo. El papeleo... Te va a tocar limpiar caca de caballo. El papeleo no se está tocando a los Marshalls y a mí. La compañía del sentimiento. Porque claro, es lo que tiene, por desgracia. Vale. Esto es una bajada segura, creo. Parece, al menos. Yo voy de espacio. No se vaya a resbalar caballo y... No, yo voy igual, eh. Para ver... ¿Qué coño es eso de ahí abajo? No saltes. La madre que te parías. Eso te voy a decir yo. Aquí no, eh. Uy, 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 uy. Aquí abajo he visto algo, eh. ¿Y esto? Ah... Hay un caballo... Hay un caballo ahí solito, curioso. Pues todo tuyo. ah bueno oye que nos quiten lo velado al menos algo te ha llevado entonces llevamos algo si? llevamos carne, cosa, llevamos de todo que sitio sera este? parece mina porque mira a ver cosa de mina si parece una mina abandonada pero al mismo tiempo joder ostia ostia no me jodas yo ya saludo Gracias por ver el video.